Una producción de Troop. ¿Y si les dijera que puedes crear una realidad más allá de lo que consideraste posible? ¿Que el creer que estás solo o sola es una mentira que nos compramos de esta realidad? ¿Que eres un regalo para el mundo por ser tú? Y que para que algo llegue a tu vida, lo único que requieres es estar dispuesto a pedirlo y elegir recibirlo. Soy Jaro Escárcega, especialista en transformación energética y una facilitadora de conciencia. Bienvenidos a Universo Sorpréndeme. Deriva absolutamente todo, ¿no? Entonces tenemos millones de pensamientos al día, creo que como 60 mil pensamientos al día. Y los pensamientos son como sonidos, ¿ok? O sea, como sonidos. Y tú eliges qué sonidos quieres escuchar. O sea, si tú haces una playlist de Spotify, de la música que a ti te gustaría escuchar y haces esa playlist, ¿qué sonidos pondrías? ¿Pondrías sonidos que te estresan? ¿Podrías sonidos que te estridentes, que te hacen, o sea, que te aturden? ¿O pondrías sonidos y canciones que te invitan a tener más creatividad, que te invitan a expandirte? Entonces es un poco esto. Y como cada vez más para mí el hecho de poner atención a mis pensamientos. Y sé que hay como millones de herramientas y técnicas para crear cualquier cosa que tú quieras. Pero sí, yo me he dado cuenta que si te vas a la base, 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 que es esta. Observar tus pensamientos, cambiar tus pensamientos por unos que sí te contribuyan. Es cuando el cambio se da mucho, mucho más potente y más efectivo. Entonces es muy importante, obviamente, observar tus pensamientos y esto. Y ponerte en el lugar del observador o de neutralidad, se podría decir, cuando los estás como observando. Porque generalmente, como actuamos y como estamos diseñados a funcionar, es que tú escuchas un pensamiento. Ese pensamiento se liga con una emoción y entonces esa emoción hace que tú crees tu realidad. Y es cuando tú, con tu personalidad, creas tu realidad personal. O sea, no es al revés. Entonces, como tú, con tu personalidad y conforme vas cambiando tu personalidad y desprogramándote, puedes cambiar tu realidad personal. Entonces, si tu personalidad es tender al drama y escuchar estos pensamientos. Y además, tenemos adicción a ciertos pensamientos. Tenemos a veces la necesidad de escuchar ese ruido. Y es como no te puedes salir de ese ruido. Y es un trabajo, que para mí sí es un trabajo, de ir cambiándolo. Y de ir haciendo tus propias playlists y ir escuchando lo que a ti te conviene escuchar. ¿Ok? Entonces, hemos hablado durante Universo Sorpréndeme, que hay muchos pensamientos que no te pertenecen. ¿No? Y como eres un ser energético, eres un ser que percibe. Y Deepak Chopra habla acerca del inconsciente colectivo, ¿no? Y el inconsciente colectivo es, pues, este espacio donde estamos todos y donde somos parte del mismo universo y donde hay esta unicidad entre todos. Y, pues, vamos como conectándonos, como entramados y vamos haciendo estas redes con otras personas y otras, y hay varias energías, ¿no? En el aire. Y como eso inconscientemente nos impacta. Y por eso, nuestra vida se crea con el 90% de nuestro inconsciente. Y por eso, cuando trabajamos y hacemos estas herramientas, o cuando, a veces ni siquiera tienes que hacer una herramienta, a veces simplemente es darte cuenta, así como tú lo sabes hacer, y cambiar algo. O sea, por ejemplo, cuando alguien te dice algo y estás de mecha corta y te dice algo, igual y en ese momento es como, en lugar de reaccionar, es como darte cuenta que quieres, como ahora sí que inventarle la madre y frenarte. Y cambiar la acción, que igual y sería mentarle la madre, igual y sería como, me restrinjo, o sea, como que, espérame tantito. Y entonces, ahí ya estás haciendo algo. Entonces, no es como que la herramienta, es como este lugar donde tengas esta capacidad de cambiar tu vida y cambiar tu futuro desde algo tan sencillo como escuchar tus pensamientos, porque desde ahí se deriva todo lo demás. Entonces, hablamos de que muchos pensamientos no nos pertenecen porque somos seres energéticos y conforme más consciente eres, te vas dando cuenta la capacidad que tienes para percibir. Y les quiero contar, así una breve historia, ahorita que me fui de viaje, fue cumpleaños de mi papá, nos fuimos un crucero porque el señor quería un crucero, debo ir de despedida. Y este, y yo, ok, el crucero salió de Miami, ¿no? Y entonces, de regreso. Yo tengo unas amigas ahí que quiero mucho y como que algo me decía que me quedara ahí, ok, que me quedara en Miami, o sea, un día. No era tanto, pero quería comprar unas cosas que no había aquí en México y quería ver a mis amigas y como que sentí simplemente que me iba a contribuir. Obviamente, mis pensamientos y mi cabeza y mi juez interno era como para qué te quedas, ya te fuiste mucho tiempo, ya has viajado mucho, ¿qué haces ahí? ¿Para qué pierdes el tiempo? Ya regresate a tu casa. O sea, es que es esto lo que pasa, es como que te bombardea y te bombardea. Y es como, y si no tienes este músculo y esta práctica, te vas con esa voz, ¿no? O sea, y me decía y me decía esta voz de para qué te quedas y no sé qué. Y cómo diferenciar cuando sí es algo que te va a contribuir o no, es que generalmente esta voz siempre va a ser como pesada y como muy, como autoritaria y muy rígida y muy polar. Para qué te quedas, este, qué vas a hacer aquí y como, es como si tú te estuvieras regañando, ¿no? Entonces, ahí puedes diferenciar cuando es ruido y es un sonido que no te sirve porque igual, y si fuera el caso de que te fuera a contribuir, igual la conversación sería diferente. Igual es cuando, por eso les digo como hacer preguntas y entonces yo pregunté, ok, ¿me va a contribuir quedarme? Y cuando yo simplemente preguntaba esto, yo percibí espacio en mi pecho. Entonces, fue como, ok, sí. Y para no hacerles el cuento largo, yo me quedo en Miami, regresamos del crucero, me quedo en Miami. Ya, además, como que todavía pensé, porque mi papá y su familia regresaba en un vuelo en particular. Y dije, ay, o sea, me debería de ir con ellos y ya, ¿para qué me voy yo sola? ¿Que me quedo aquí? ¿Sabes? Como que todavía lo pensé, pero también mi otra parte fue como, no, a ver, ya, relájate, es un día. O sea, aparte era un día, ¿saben? Es un día, yo había apagado el hotel, el vuelo, ¿para qué cambiar? Y no, ya, fue como, ok, me voy a quedar. Y, long story short, me habla mi papá como a las seis de la tarde y me dice, oye, nos vamos a tener que quedar en Miami. Su vuelo salía a la una y hasta las dos, tres, fue como, o seis, no me acuerdo. Nos vamos a tener que quedar porque el volcán, el popo, las cenizas y en México está cerrado el aeropuerto. Y yo, ok, súper chistoso. Y dije, ay, a huevo, si me hubiera ido con ellos estaría ahí atrapada en el aeropuerto. Estoy aquí comiendo sushi con mis amigas, ¿qué más es posible? Y fue como, ay, cool, o sea, como que me dio mucha, como que me dio mucha, ¿cómo les digo?, satisfacción y como el reconocerme, ¿no? Es como, guau, o sea, me escuché esta vez y fue una gran elección, porque si no estaría en el aeropuerto. Y entonces yo me regreso al otro día, escuchen esto, está muy interesante, al otro día, en el mismo vuelo que ellos se habían regresado, pero al otro día, o sea, a la una y media, yo llego a México a las cuatro y cacho. Estoy ya con mis maletas en el taxi para irme a mi casa, aquí a Ciudad de México, y me habla mi papá y me dice, seguimos en el aeropuerto porque estamos esperando las maletas, porque no, o sea, si yo me hubiera ido en ese vuelo, hubiera seguido en ese momento cuando yo ya tenía mis maletas en mi casa y me quedé en Miami, me metí al mar, descansé, ¿saben? Y yo ya me iba a mi casa y mi papá seguía esperando sus maletas al otro día y yo fui como, guau, o sea, qué padre esto de que tenemos esta capacidad para percibir y percibir el futuro y suena muy Walter Mercado, pero realmente es este lugar donde tú eres consciente de tu conversación interna y tú sigues tu saber, o para algunos sería, sigues tu intuición. Entonces, el tema aquí es que este ruido, ¿no?, de esta voz que igual a algunos les llaman Pepe Grillo, donde estás, deberías quedarte, deberías hacer esto, esa es la que tienes que silenciar. Y entonces, cuando hay veces que igual y te puede hacer sentido lo que este Pepe Grillo te está diciendo, pero desde este lugar de juicio, igual y es cuando tú preguntas y es cuando haces las preguntas. Ok, si me quedo, ¿va a crear más? ¿Sí o no? ¿Cuál respuesta? Cuando tú le estás diciendo se crea un espacio en tu cuerpo, en tu ser. Y si no sabes, porque igual y es de más práctica, ¿cómo sería si tú encarnas la energía donde te estás quedando, por ejemplo? Eso es lo que yo hago también muchas veces, o sea, es como si de plano no estoy como ahorita en la pregunta y me está costando trabajo escucharme y lo que sea. Generalmente te cuesta trabajo escucharte cuando hay ruido, 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 ruido. Por eso, aunque si no tienen la práctica de hacer preguntas y de percibir la energía, cierren los ojos y silencio, silencio. Y bájense a lo que yo hice en mi última clase, es que cuando no me podían percibir, ligero y pesado, yo iba como con ellos a su energía y yo siempre, 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 o sea, es como siempre están en la cabeza. Entonces, aunque estén con los ojos, ahora sí están aquí. Ay, ¿cómo debería de sentir y tal? Y es algo que no nos damos cuenta porque es algo que llevamos haciendo siempre. Entonces, lo que les quiero decir es que lo que hacen es que se pasan de la cabeza al cuerpo. Pueden hacerlo al corazón o como a su cuerpo y aquí ponen la atención y desde aquí preguntan y va a ser mucho más fácil percibir. Y sin miedo a equivocarse, porque muchas veces cuando preguntamos algo tenemos como este, como este juicio al respecto de eso que estamos preguntando. Por ejemplo, se los voy a dar como con algo que más van a sentirse familiarizados. Como cuando igual tienes que renunciar a un trabajo o quieres preguntar si va a crear más renunciar a un trabajo, igual eso te tienes como juicios que te impidan como preguntar honestamente y genuinamente estar dispuesto a recibir la verdad. Y entonces aquí lo que pueden hacer es como que todo lo que no estoy dispuesto a recibir la verdad. Lo libero, lo libero de mi ser y puedes decir lo libero de mis campos físico, mental, emocional, energético, etc. El simple hecho es que te des cuenta que te está dando miedo. Regresando a este tema es que yo me doy cuenta que hay muchas personas, porque yo era así antes, que estás acostumbrada al ruido y ruido no estoy hablando de ruido, de sonido, de ruido. Es como cuando abres tu teléfono y estás en Instagram, ruido. Eso es ruido. Es como todo el tiempo escroleando, ruido. Cuando sales a la calle y estás sobre estimulaciones de miles de, ¿cómo se dice? Como espectáculo, ruido. Espectacular es ruido. Cuando de pronto entras a tu correo y te llegan mil correos, ruido, ruido. Entonces, y eso también altera tu sistema nervioso. O sea, como que son estos, ¿cómo se dicen? Como toques como de dopamina, ¿sabes? Entonces es como que tu sistema nervioso está así, está, sube, sube. Y eso yo he estado siendo consciente últimamente, ¿no? Y justo ahorita que fui al crucero, yo decía, Dios mío, ruido, ruido. Es como, o estás en tu camarote encerrada, o si no, sales y hay música por todos lados y hay ruido y hay gente y hay como mucho de todo. Y es cuando entonces es imposible estar en ti. O el alcohol, ruido. ¿Sabes? Como a veces hablar con gente de ruido. No digo que seas una persona como un caverní con la que te enceres en una cueva, que igual podría ser bastante feliz, pero no voy por ahí. Lo que voy por ahí es que detecta, o sea, que cada vez menos estés en ruido y cada vez más estés en espacio. Y creo que estuve diciendo esto el otro día en esta temporada. Es como, sal a la naturaleza, escúchate. O sea, hoy, por ejemplo, algo que hice fue cerrar los ojos y como, y pues sí, meditar, pero no me puse una meditación. Solo es como, es silencio, silencio, silencio. Entonces, yo, por ejemplo, en mis clases, cuando la última clase que vi de barras, por ejemplo, cuando están haciendo barras, no me gusta que hablen, no me gusta que chacoten, porque es, estamos acostumbrados a chacotear, estamos acostumbrados a hablar, 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 hablar. Y a veces el hablar, no digo que no hablen, no me saquen de contexto, porfis, bueno, no importa ya. Pero lo que hace es que cuando estás en silencio y estás callado, puedes escuchar realmente tus pensamientos, puedes escuchar y percibir el entorno, puedes recibir mucho más y reconocer mucho más. Y entonces, lo que pasa, el beneficio, si lo llevamos a esto de los pensamientos, como yo, que yo escuchaba mi Pepe Grillo, pero yo sabía que era ruido. Y antes yo no podía detectar que era ruido y que no, que era verdad para mí y que no, porque estaba en ruido constantemente. Entonces, si tú vas acallando estos sobreestímulos, no digo que no salgas de tu casa, simplemente que pases más tiempo en silencio y en espacio, porque eso te va a dar mucha claridad mental y vas a poder diferenciar entre unos pensamientos y otros y poner los que sí requieres. Y esto también tiene que ver que es más fácil no estar presente. De hecho, a veces es más cómodo porque el estar presente te lleva a recibir información que a veces es difícil para ti de digerir. Es como cuando estás en una relación y es como se te hace raro, ¿no? Que esta persona... Te estoy inventando, ¿no? Pero no sé, si eres mujer, porque recuerdo que alguien un día me dijo esto, si eres mujer que le dé like a otras mujeres y no es como que esté bien o mal, pero es como que igual y eso a algo, a algo, eso a ti no te hace sentir cómoda, porque igual y para ti es como, ok, ¿por qué? O sea, ¿por qué estás haciendo esto? No de que esté mal, pero igual y para ti no te hace sentido. Habrá otras mujeres que no les importe y esté bien, pero ¿cuántas veces como que te haces mensa o menso de cuando estás viendo algo que para ti sí es importante? Y no digo que te enojes o no, pero hasta el hecho de platicar eso nos da miedo, o sea, y el estar presentes con esa energía de, ok, esto está... No, 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 pues todos hacen eso, ¿no? O sea, pues... Pero si para ti es importante qué tan cómodo es voltear a ver lo que está sucediendo y hablarlo de, oye, esto me hace sentir incómoda, o sea, como desde qué lugar lo haces o por qué, o sea, ¿sabes? Como eso es súper incómodo, eso es más fácil hacerte menso y es por eso que estos estímulos, a veces hasta la música, o sea, es implante, es un ruido, es como no te deja ver. Y entonces, por eso es muy importante estar en silencio porque eso te va a permitir escucharte, escuchar tu saber, tu intuición y permitirte ser valiente y también reconocer qué creencias tienes de hace tiempo porque hay pensamientos que son reciclados, o sea, se supone que muchos pensamientos ya... O sea, son reciclados en el sentido de para ti tu pensamiento principal era no ser suficiente y el que sigue de soy malísima y no soy buena, o sea, se recargan en este, ¿no? Pero es como lo mismo, el mismo pensamiento reciclado de forma diferente, es como la misma gata pero revolcada, ¿no? Entonces, si tú encuentras ese, ya quitas todos los demás. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre un pensamiento y una...? O sea, cuando un pensamiento es repetitivo, pues se hace una creencia, ¿no? Como que todo el tiempo estás pensando, soy idiota, soy idiota, soy idiota, se hace eso, una creencia, no necesariamente es que tú seas... Y lo más interesante es que a veces soy idiota, es alguien que estás escuchando de la cabeza de alguien más. ¿No es interesantísimo eso? O sea, yo lo veo mucho con mis papás, o sea, esta creencia de trabajar hasta esclavizarte, o sea, es como... Yo la escuchaba desde que yo era chica y claro, yo creía que era mía y me la repetía hasta que la hice mía, ¿saben? Y era de ellos. Y entonces, se vuelve una creencia. Pero, esta creencia, cuando ya adoptamos conductas con esta creencia, es decir, yo ya respiro y hablo desde esta creencia, se vuelve un punto de vista, ¿no? Y es cuando entonces es que se vuelve tu realidad, tu punto de vista, ¿no? Pero entonces, si nos vamos a lo de antes, desde los pensamientos tú puedes cambiar creencias y puntos de vista, ¿ok? Entonces, lo más efectivo para mí siempre ha sido, y de verdad que he leído mucho, he indagado mucho en muchas cosas, y creo que para mí lo más efectivo para cambiar esto es lo siguiente, para mí. Uno, obviamente, ha sido cambiar mis pensamientos, o sea, escucharlos, observarlos o escucharlos, y reemplazarlos. O sea, es bien fácil. Y entonces, escuchar lo que sí me conviene. Por ejemplo, cuando mi papá me decía que el dinero no crecía en los árboles y me lo repetía, me lo repetía, me lo repetía. Yo esto lo dije en algún podcast o audiolibro, ya no sé. Y entonces, yo un día dije, ¿por qué no va a crecer en los árboles? O sea, ¿por qué no va a crecer en los árboles para mí? Y entonces empecé, ok, entonces, en todos los lugares donde yo crea que el dinero no crece en los árboles, lo libero. Y no es solamente como decirlo, porque no solamente decirlo, pero es realmente observarte cuando ya tú vas haciendo que ese pensamiento pierda fuerza. Y, o sea, genuinamente creo que el dinero crece en los árboles. De hecho, sí, en la agricultura, pero, o sea, como que genuinamente ya, o sea, como que no creo otra cosa más que esa. Y ahora no significa que ya por eso, mis, todo el tema del dinero ya lo solucioné porque cambié un pensamiento del dinero. No, es como un poco más profundo, porque igual también tiene que ver tu historia y mil cosas más. Pero, o sea, si tú todos los días, que es lo que yo hago, vas cambiando tus pensamientos, vas a ir viendo un cambio en tu vida y vas a hacer mucho más fácil tu vida. Entonces, algo que les puede servir, hemos hablado, o no sé si hemos hablado aquí, pero de hacer journaling. ¿Qué es journaling? O sea, diario, cuando escribes en una hoja como diario todo lo que tú piensas. A mí me gusta mucho el journaling. ¿Por qué? Porque como persona que suelo tener OCD, obsesivo, trastorno obsesivo compulsivo, es, esto tiene que ser perfecto y todo lo pienso mil veces. Entonces, cuando yo plasmo todo en un texto, como que quito esa carga mental de mi cabeza y la pongo en papel. Y entonces eso me quita ese ruido mental, ¿ok? Entonces, hagan journaling, les va a servir y es súper fácil, solo escribes todo lo que hay en tu cabeza y en desorden. ¿Y cómo es? O sea, no te restrinjas y piensas que una persona es de cierta forma. Escríbelo tal cual como es, o sea, realmente es simplemente para sacar esa energía de tu cabeza. Yo hace poco tuve una situación con una persona que me escribió unas cosas por redes sociales. X, o sea, me lo escribió y yo siempre ignoro, o sea, casi siempre ignoro porque para mí no vale la pena, o sea, el tiempo, la energía y es como que tanto que me ha gustado que para qué. Y entonces yo recuerdo que yo veía su mensaje y yo decía, pinche vieja, la verdad, decía eso. Pero yo decía, pero ¿qué me importa? O sea, pero yo no podía quitarme ese pinche vieja, ¿sabes? Y me dio mucha risa que después dije, esto no es mío, eso es lo que ella piensa de mí. Esta rabia de pinche vieja que yo estoy percibiendo en mi universo es de ella hacia mí. Ella piensa que soy una pinche vieja con rabia y cuando lo reconoce y se fue, ¿ok? Se fue. Entonces, eso es increíble porque cuando tú lo reconoces y lo sacas, se va, ¿ok? Entonces, les voy a decir de qué forma yo cambio mis pensamientos. Hay varias, pero les voy a dar yo creo que dos. Bueno, uno, saquen un papel, o sea, tengan un journal, una libreta, algo, porque lo van a usar mucho y ahí hago todas estas cosas. Desde el journaling, así como el diario, hasta yo hacerlo con herramientas y cambiarlo y así, ¿no? Cambiar la energía desde el papel y la diferencia cuando lo estás haciendo en papel, como que puedes estar más presente. Perdón que si lo haces así como con tu mente, como que estás, la energía se percibe mucho más clara bajo mi punto de vista. Y entonces vas a escribir el pensamiento que tengas. Por ejemplo, no sé, soy, soy una buena para nada. No, no sé, lo que tú quieras, soy esto o los huevos están muy caros. No sé, lo que tú quieras. Y a veces, aunque sea algo que estés reconociendo, ahorita que hablé de los huevos, ok, los huevos están muy caros, pero ¿para quién? O sea, ¿cuál es tu percepción del dinero? O sea, entran muchas cosas, pero es importante quitar esa creencia, lo que sea, porque entonces para ti no va a ser caro, pues. Entonces, te va a beneficiar, porque una cosa lleva a la otra. Entonces, eso te permite a ti elegir, ok. Entonces, pones la creencia, escríbela y percibe la energía de eso. Y ahora pon, por ejemplo, si pongo los huevos están muy caros, pondría, no pondría los huevos no están caros. No, pondría algo así como, ok, ah no, antes los huevos están muy caros y entonces vas a poner. Esto es una forma que yo descubrí y ponía, o sea, desde que le estoy escribiendo los huevos están muy caros y ponía al lado escrito. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Y entonces, solo preguntaba eso con esa creencia. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Y a veces lo escribo varias veces. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Y lo que vas haciendo con eso es que vas desolidificando esa energía que está en tu cabeza de esa creencia que la está manteniendo en existencia. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Entonces ahí pongo una nueva. No pondría lo opuesto. Pondría, puedo comprar esto y cualquier cosa. Puedo comprar esto y cualquier cosa. Y entonces lo que hago es que lo escribo y aquí sí digo, ok, todo lo que me impida reconocer esto, lo destruyo y lo descreo. Y a veces sí lo escribo así todo. Todo lo que me impida reconocer esto, lo destruyo y lo descreo. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Primero desolidifiquen uno para que no estén mezclando. O sea, primero desolidifiquen ese con es verdad, es mentira, ese pensamiento. Hasta que vean que ya pierde fuerza y cuando lo piensas igual ya no tienes esa fuerza con la que te enganchas. Y la haces tuya y después pones el opuesto. Entonces en este caso yo pondría, puedo comprar esto y cualquier cosa. Y entonces pondría, todo lo que me impida percibir esto o reconocerlo, lo destruyo y lo descreo. O algo que puedes hacer es, cuando lo escribes, léelo. O sea, el simple hecho de leerlo y repetirlo y te lo compras. Así, a fuerza, te lo compras. Es como, puedo comprar esto y cualquier cosa. Y no solamente lo repites, pero lo estás, ahora sí que podrías decir sintiendo. Como diría Joe Dispenza, que lo sientes. Es como que estás sintiendo, yo puedo comprar esto y cualquier cosa. Yo puedo comprar y lo repites. Y mucho como se van cambiando los pensamientos, que está comprobado esa a través de la repetición, de la congruencia, es como cuando tú repites algo mucho, es cuando se crea algo. Entonces es estarlo repitiendo. Y así lo vas cambiando. Y encarnas, encarnar, esa creencia en ti, cuando lo vas repitiendo y lo vas repitiendo. Y te mantienes en ese lugar. ¿Cómo sería eso mantenerte en ese lugar? O sea, no cambies de pensamiento, te mantienes, por ejemplo, en puedo comprar eso y cualquier cosa. Y ahí te quedas energéticamente en tu ser. Ahí te mantienes. Es un poco como la respiración. Cuando respiras y te quedas, es lo mismo, pero energéticamente en tu cuerpo y en tu ser te quedas en esa creencia. Y es importante hacerla. Ahora, ¿cómo vas como que realmente haciendo un cambio duradero? Es que aquí solo hablamos de que los huevos están muy caros o, no sé, no soy una buena para nada. Pero una sola cosa tiene varios pensamientos adoptados. O sea, por ejemplo, una conducta tiene varias creencias, como ladrillos, ¿no? Que están en una pared y tú vas quitando uno y otro para que esa se caiga. Entonces, es lo mismo aquí con los pensamientos. Igual y, por ejemplo, si tienes un tema del dinero, es como los huevos están muy caros, pero igual y hay otras cosas más. De nunca me alcanza, no sé, me explotan en el trabajo, el dinero no es para mí, no sé. Entonces, todos, y entonces los escribes todos y vas uno por uno. Es que es súper importante, es uno por uno. Es como cuando estás cosiendo. Sube la aguja, baja la aguja. O sea, no es como que, no, uno por uno. Sé que suena tedioso, pero ¿qué prefieren? ¿Hacer el trabajo o quedarse conmigo toda la vida? Pues yo prefiero hacer el trabajo. Habrá gente que le dé flojera y no la haga. Está perfecto. Y esa es la forma en la que a mí me funciona cambiar mis pensamientos desde mí. O sea, sí, claro que pudiera una clase de no sé qué, claro que pudiera córreme las barras, claro que pudiera meditar y que eso me va a ayudar. Todo, nada sustituye nada. Yo solo les estoy dando un tip para hacerlo. ¿Ok? Y ya. Y esas son las formas que a mí me funcionan hacerlo, ya sea escribiéndolo o cuando estoy tipo en el aeropuerto o así. Pues lo hago en mi cabeza, pero siempre va a ser más, para mí tiene un impacto más grande el hacerlo. Otra cosa que también hago es Byron Katie tiene este, su trabajo, su trabajo literal se llama The Work, el trabajo. Y es una serie de cuatro preguntas. Es un poco extenso, no me voy a meter, pero investiguen The Work, de Byron Katie. Y es como un poco similar en el sentido de tienes el pensamiento y son cuatro preguntas que vas haciendo acerca de eso. Léanlo, porque no es solamente hacerlo, como que si tienes que leer el libro o en su página viene. ¿Ok? Y otro que puede, que funciona, que ya hemos hablado aquí, es el de Access Consciousness, el interesante punto de vista. Cuando dices, interesante punto de vista que tengo el punto de vista, también puede ser y también lo hago escribiéndolo. O sea, por ejemplo, y también diciéndolo. Entonces es como, ok, los huevos están muy caros. Interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que los huevos están muy caros. Interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que los huevos están muy caros. Entonces esto más que nada igual es simplemente para quitar esta energía de que tú tienes respecto a eso y esa solidez y vas quitándole esa fuerza para tú recibir lo que tú quieras recibir respecto a eso. ¿Ok? Entonces, inclusive cuando alguien, algo es verdad, por ejemplo, cuando estás viendo que alguien es mentiroso y está mintiendo, pero te está enganchando. Entonces cuando dices, ok, interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que este hombre es mentiroso. Interesante punto de vista que tengo. Esto no quiere decir que no veas lo que es, pero quiere decir que vas a quitar eso que está solidificando, ese juicio o esa, como esa energía que está solidificando eso. Y entonces vas a ver a esa persona como si no te vas a enganchar. Y entonces cuando dices, ah, pues sí es un mentiroso, su problema. Entonces es un poco lo mismo con cuando lo llevamos a cosas como de interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que esto está muy caro. O sea, igual y sigues pensando que para ti, para lo que eso es, es caro, pero no es algo que te limite o no te enganchas con eso. O igual le dices, ah, es que me lo quiero comprar. O sea, y va a crear más para mí, me lo va a comprar y ya no te pesa y ya no es como que te duela comprarte eso. Ok, entonces así es como yo cambio mis pensamientos. Espero les sirva, les contribuya y los que quieran lo hagan. Ok, gracias por escucharme y les mando muchos besos. No olviden seguirme en arroba Haru Healing y arroba Troop Audio. Nos vemos pronto. Universo sorpréndeme. ¿Qué más es posible? Gracias. 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 Gracias.